Música Entre miseria, que aburrón a nadie, hubo chale frío Por historia, para una alegría, el pueblo es más despierta El pueblo es más despierta Música El pueblo está dispuesto a defender esto con la franja Que no se le olvide a esos desgraciados Que este pueblo ya se cansó de su mentira y su boberdía Vamos por ellos y ellos quieren pronto Música La cultura, buena educación, respeto y dignidad a la indígena A la indígena, socializar y no la privatización Mejoras laborales para el trabajador La guerra de hombres de la población Contra la niña, que en el hogar Una guerra de hombres de la niña, que aburrón a la verdad Enseñale a los pies de la cara, que en los brazos Música Adelante, comandante, monta el frente, todo destina No vienes al majecer, en la chino venta Música El pueblo está seguro La Chávez y Maduro La Chávez está contigo La torbenita está contigo, chave amigo, la torbenita está contigo, chave amigo, la torbenita está contigo. Se avanza el caminar cuando se tiene ilusión, wow, 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 la torre de la perfección, se avanza el caminar cuando se tiene ilusión, una guerra de inmenes para manipular la verdad. Bueno, la verdad es lo siguiente, nosotros tenemos que tener más conciencia hoy más que nunca de que la oligarquía jamás en la vida va a tomar el poder en este país. Ya los ciudadanos de a pie estamos conscientes, este es el pueblo, esta es la marea de amor que se está llevando el comentario. Ahora, a partir de ahora, las organizaciones, trabajadores, consejos comunales, todos unidos, todos unidos para consolidar el sueño del comandante. Y esto nos va a permitir a nivel, como país, como desarrollarnos y establecer en los cinco centrales de derecha que nos dejó el comandante. Y está fuerte como tú irás, cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Aquí está!